argada por aquí y a usted y a usted y a nosotros que no hay gracias y a usted 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 Como decía el cantador revolucionario venezolano, a mi primera, hoy queremos unirnos, dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria grande lo reclama, la lucha es de todo el que la quiera liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, ¿por qué? Si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchar como hermanos por la patria grande que está herida, nuestra patria que amamos? ¿Por qué no tienen que ser? ¡ MORGAN! ¡Gracias! No me pregunté quién soy y si me habían conocido los sueños que había tenido ese ángel no estoy ya no vivo pero voy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando al encerrar otras cosas que en nombre de esas cosas todos me estarán llorando no me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras estuviera en mi tierra necesitaré mi vida en el cielo que cantarán sabrán cómo era mi frente yo ya leí poca gente y aunque mi risa ignorada la llave no enamorada del día que siempre siente no me preguntes de nada tengo los años de todo yo he elegido de muchos todos ser más viejo que vivas y los años de verdad son los días pensados una solcada cocinado y aunque el cuerpo se pueda tendré la verdadera que el niño que he disperado mi tumba no ande buscando por el que no me encontrarán mis manos son las que van en otras manos tirando mi voz la que está gritando mi sueño es que sigue entero y se va a que solo muero si ustedes van a probando porque el tiempo y el ofendando mi vengana con la niña con la niña con la niña con la niña Gracias. 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 Muchas gracias, compañero, muy hermoso. Gracias. 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 Gracias.